Durante este fin de semana se registraron más de dos accidentes de tránsito en diversos sectores de la ciudad de Juliaca, dejando consigo más de cinco personas heridas, los cuales fueron evacuados de emergencia a diversos establecimientos de salud. El primero de ellos ocurrió en el Girón Sandia con Girón Serafín Firpo, que dejó personas heridas, las mismas que fueron evacuadas hasta los centros de salud. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Carlos Monge Medrano ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.